hola qué tal amigos cómo están muy pero muy bienvenidos a este nuestro espacio de arte en telas siempre hacemos sublimaciones pero hoy no siempre hacemos estampados hoy tampoco lo que vamos a hacer hoy es algo súper súper fácil vean el tutorial a ver qué les parece y bien como vieron en los avances hoy vamos a realizar pinceladas libres muy coloridas y especiales para una prenda de verano y con un pincel de cerdas y color amarillo que empezamos a hacer pinceladas muy sueltas con poca cantidad de pintura en principio es importante que quede como la huella del pincel esto queda muy artístico seguimos con el pincel de cerdas y ahora vamos con el rojo la dirección de la pincelada es absolutamente libre y como nos indique el impulso creador y por último vamos con el azul si pinceladas súper agradables y dirigidas a gusto muy muy artísticas estas pinceladas es casi como pintar un cuadro y así hasta que nos guste como nos ha quedado y este diseño además de ser colorido alegre es absolutamente placentero porque yo les aseguro que no hay nada más fascinante que realizar los pinceles cargados de colores increíbles como lo hicimos en esta prenda y que les ha parecido esta intervención súper súper colorida y súper fácil yo les diría que casi casi se puede hacer con los ojos cerrados pero no, háganlo con los ojos abiertos y sobre todo disfruten muchísimo de este trabajo que es ultra fácil bueno gente yo me despido no sin antes invitarlos a que recorran mi página estelanoviara.com y por supuesto nos vemos todos los domingos aquí en look por canal 3 de rosario por supuesto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!